Buenos días, vamos a crear nuestro primer sitio web con la ayuda de Dreamweaver. Es importante que tengan clara un concepto. Cuando se está diseñando lo que se suele llamar una página web, en realidad lo que se tiene que crear es un sitio. Porque en un sitio web, sea de un banco o sea de un periódico, va a haber decenas o centenares de documentos. Tanto HTML como PDF o de cualquier otro estilo. Por tanto tenemos que crear un sitio que es donde se va a almacenar toda la información que nosotros queramos. Para eso en Dreamweaver hay que ir al menú sitio y crear un nuevo sitio. Tenemos que elegir la carpeta donde lo queremos crear. Por ejemplo, aquí me voy a la unidad D y una nueva carpeta que se va a llamar mi sitio web 1. Selecciono carpeta y ahora escribo el nombre del sitio, sitio web para aprender. Y guardamos. Ahora me ha creado una carpeta que se llama sitio web para aprender y está en esta ruta. Vamos a ver que ha pasado. Vemos que efectivamente en el disco duro se ha creado mi sitio web 1 y de momento no tiene nada internamente. No tiene ningún fichero. Bien, para empezar tenemos que ir a crear un nuevo documento de tipo HTML. Elegimos HTML5. Tenemos otras posibilidades, pero salvo que quieran utilizar específicamente una de ellas, yo les recomiendo que seleccionen HTML5. En título es lo que va a aparecer en la pestaña del navegador. Aquí podemos poner sitio web para aprender. Y lo creamos. En Dreamweaver tenemos varias posibilidades dentro de diseño, o bien en vivo o bien en diseño. Vamos a dejarlo así de momento. En Dividir nos aparece la ventana de diseño y la de código, y en código solamente el código HTML. Yo prefiero trabajar en la ventana Diseño y la ventana Dividir para que vayan viendo la interacción entre ambas cosas. Vamos a verlo en Dividir. Bueno, antes que nada, antes de ver ningún efecto, guardamos este archivo, aunque todavía no tenga nada, y le tenemos que dar un nombre muy especial. Es la primera página, es por donde vamos a empezar. Y tiene que tener necesariamente el nombre index.html. ¿Por qué? Porque en todo sitio web hay una página que es la que el servidor, cuando ponemos la dirección, nos tiene que mostrar como primera página. La página de entrada. Y esa siempre se llama index.html. Fíjense que cuando se ha creado el código, el título ya lo ha puesto automáticamente. Es lo que se va a mostrar en la pantalla. Ahora vamos aquí arriba, a la vista de diseño, y escribimos... Este es nuestro... Este es mi primer sitio web. Y automáticamente se escribe en la ventana de código. Ya lo tendríamos puesto en el código. Si yo me pongo en el código y lo borro, cuando me pase la ventana de diseño, se ha desaparecido automáticamente. Y si ahora vuelvo a escribir, he borrado lo que estaba escrito en la ventana de diseño. Automáticamente se me escribe en la ventana de diseño. Es decir, hay una interacción perfecta entre la ventana de diseño y la ventana de código. Pasamos ahora a guardar y hay una característica muy importante que es mostrar la vista previa en tiempo real que nos permite elegir el navegador en el que lo queremos ver. Por ejemplo, el Firefox. Abre el Firefox y me muestra el código que yo había escrito, el texto que yo había escrito. Es decir, hemos creado una primera página web que ya se muestra en el navegador. Además, quiero que vean otra cosa. Cuando hemos creado la carpeta, se ha creado la página aquí. Con el... asignado el navegador que tengamos por defecto. En este caso el Chrome. Si hacemos doble clic en ese fiquero, me vuelve a mostrar mi página web en ese navegador. En este caso el Google Chrome, no el Firefox. Es decir, esto es una página web auténtica. Para mejorar nuestro sitio, nos queda una segunda tarea. Crear un segundo archivo nuevo de tipo CSS. Lo creamos y le damos un nombre. Guardar como... Mi estilo-1.css De momento solo tiene esta línea. No importa. Ya veremos cómo se va rellenando. Y ahora vemos que efectivamente está creado en mi sitio web. Con esto terminamos esta primera lección.